El servicio Roman Caporale, del otro lado Daniel Córdoba, partido correspondiente a los octavos de final de Hamburgo, por la cuarta categoría de circuito tenis, primer set fue para Daniel Córdoba por 7-6. Están en el segundo parcial, cuando Roman está sirviendo 0-40, ace, 15-40 ahora, gran servicio. Segundo servicio ahora, fresca noche en la sede de la Vier de Comercio, 30-40. Daniel acelerando con su derecha, gran respuesta de Roman, gran remontada en este game, 40 iguales. Se apura Daniel con su devolución, y Caporale tiene ventaja. Gran pelota, gran game, Caporale se coloca 3-1 arriba en este segundo parcial. Tremendo, Daray, 0-15, 0-30, apurado Daniel Córdoba. Recordamos, próximo viernes, para comienzo, Montreal, categorías impares, por el lado del doble, se viene Washington. Bueno, la pelota de Caporale, 15-40, doble oportunidad de quiebre, gran oportunidad para estirar la ventaja. Tremendo passing, se coloca 4-1 arriba en este segundo parcial. ¡Gracias! ¡Gracias!